Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Mira, a mí te quieren con toda la respuesta Familia, pues listos para seguirnos divirtiendo en esta subcasa Sean bienvenidos de nueva cuenta Y bueno, Jerónimo, ¿qué vamos a comer el día de hoy? De todo un poco, cosas ricas, buscando tener sabores, texturas diferentes en casa Para poder nutrir nuestro cuerpo y el de toda la familia Porque a final de cuentas, hoy ya aprendimos todo mundo Que esto se llama nutrición Que no hay que comer para llenar el estómago, sino para nutrirnos Y que los que tengo frente de mí se llaman alimentos Y que los alimentos son poderosísimos para poder nutrir mi cuerpo A través de lo que como, a través de lo que pienso y a través de lo que siento Es como estaré nutriendo mi cuerpo Pero la pregunta es, familia ¿Por qué nos seguimos permitiendo enfermar nuestro cuerpo? ¿Por qué nos seguimos odiando unos a otros? ¿Por qué seguimos albergando rencores? ¿Por qué seguimos ahora sí que juzgando? ¿Por qué seguimos haciendo el mal? ¿Por qué seguimos verdaderamente no teniendo conciencia para vivir esta vida? Esta vida se vive muy fácil Cuando yo clamo la presencia de Dios en mi vida Yo únicamente le digo, Dios mío, aquí está tu Hijo amado Haz en mí tu santa voluntad Estoy listo para lo que tú decidas hacer con mi vida Dios comienza a obrar en nosotros Nos comienza a poner esos pensamientos de amor Vamos a tener la palabra de aliento que necesitamos Y necesitan los que nos escuchan Vamos a tener una vida llena de gozo Llena de plenitud Y llena de paz Recuerde, el dinero es necesario para vivir esta vida Pero no es indispensable Lo que sí es indispensable es la presencia de Dios Porque podré tener un peso No podré tener ningún peso Pero cuando tengo a Dios conmigo Lo tengo absolutamente todo Entonces, no nos equivoquemos Clame usted la presencia de Dios Y Dios tiene el plan perfecto, divino y agradable Con el cual nos corresponde vivir Entonces, vamos a hacer que las cosas sucedan Teniendo buenos pensamientos Clamando la presencia de Dios Pero dijo Diosito Ayúdate que yo te ayudaré Entonces vamos a comer rico Hoy vamos a comer muchos nopales Y le voy a dar una receta de cantina Jerónimo, miren nomás Aquí se me cayó algo Las recetas de cantina no me gustan Bueno, son las recetas típicas Que ponen muy deliciosamente Ahora en lo que se llaman botaneros Que ya va toda la familia y come Delicioso Pues miren, vénganse por acá muchachos Son chicharrones de nopal Miren nomás que chulada Ahorita les voy a decir como me voy a hacer un taquito Son chicharrones de nopal Pero tienen tocino Y son deliciosos Son crujientes Agarramos una tortillita de maíz Le embarramos guacamole recién hecho Le pongo el chicharrón de nopales Con tocinito Y una mordida de este tamaño ¿Quién te pegó, papá? Bueno, pues usted lo va a poder hacer en casa Pero hay varios trucos Miren, estos chicharrones Yo los acabo de sacar Aquí están, se tardan un poquito Pero quiero que escuchen Si escuchen, miren Lo crujiente Esto está crujiente, miren No crea que es Ni se dobla ni nada Qué rico No, son deliciosos Bueno, pues aquí le va toda la clase completita Va a poner usted aceite Que ya está el aceite aquí caliente Bueno, primero los ingredientes Bueno, no es cierto Vamos a poner a dorar el tocino Y te le doy los ingredientes Miren Vamos a poner el tocino En pedacitos En tiritas Igual que los nopales Porque queremos Que se hagan chicharrón El tocino ¿Sí? Ahí vamos Entonces Vamos a que comience a hervir El chicharrón Y que comience a dorarse Esto es una chulada Luego Ahora Mientras eso se va cocinando Le voy a dar los ingredientes Para que usted los anote Y pueda hacer esta reciente en casa Anótelos por favor Adelante Los ingredientes Para preparar los chicharrones de nopales Son Un kilo de nopalitos tiernos en julianas 250 gramos de tocino Tres tazas de aceite Y sal y pimienta al gusto Para el guacamole vamos a utilizar Un aguacate Tres cucharadas de leche Medio limón Medio diente de ajo Tres chiles piquines Sal y pimienta al gusto Para complementar y servir Tortillas de maíz amarillas Y hojas de cilantro Bueno pues esto está De re chupete ¿Qué vamos a hacer? Mire Hay dos opciones Y las dos son válidas Usted va a dejar Que el tocino termine de dorarse Y lo vamos a sacar Y está en tiritas Eso es lo que yo hice Aquí está Y lo tengo en papel Servilleta de algodón Para eliminar el exceso de grasa Entonces ya tengo el tocino listo Y ya se está escurriendo Y ya que saque el tocino Meto los nopales Y lo dejo que se haga chicharrón A que se haga crujiente Ahorita voy a mezclar Aquí ya está el chicharrón Y lo que voy a hacer es Al chicharrón Le voy a mezclar el tocino Y le voy a dar vueltas Y voy a tener ya mezclado El tocino con el chicharrón Clase 1 muchachos ¿La aprendieron? Bueno pues Mándenme la inscripción Porque no pagaron la inscripción Y el colegio no gana Cuando no cobramos inscripción Oiga familia Y la otra opción Clase de nopal 2 Aquí le va Deja el tocino Que se vaya dorando tantito Ya que doró tantito Los nopales Chequen esto muchachos Miren Aquí vamos Los nopalitos Los vamos a cortar Bien delgaditos Bien delgaditos Lo más delgadito Que usted pueda cortarlos Con un cuchillo Y pedacitos largos Es nopalito tierno Pues ya que los cortó así Los va a echar a la grasa Junto con el tocino Y más o menos Se tarda unos 20 25 minutos En hacer ese chicharrón Lo primero que va a suceder Es que se va a hacer pura espuma No se me asuste No pasó nada Ni se va a quemar la casa Ni se va a quemar la olla Ni va a pasar nada Se hace una espuma De la babita del nopal Pero Aquí lo va a seguir a usted Dejando que hiervan Como si fueran chicharrones de puerco Y Al cabo de 25 minutos Van a estar Los chicharrones hechos Ya se les comenzó A antojar muchachos Bueno Corranle para su casa Porque esto me lo voy a comer todo yo No es cierto Miren Le voy a poner todo el tocinito Híjole Si ya se les antojó Pues más se les va a antojar Ahorita que le de la mordida Al taco muchachos Bueno Ya tenemos los chicharrones listos En esta ocasión Tengo el chile Piquín Así Seco Vamos a martajarlo Que bonito Agradezco a la señora Susana Alfaro García Que me regaló Este Molcajete Un molcajete bien bonito De madera Que mire que chulada Es una Como un mortero de madera Que no es de piedra Y está Y está miren Tiene adentro Está rayado Entonces Está precioso Y se hacen las cosas Súper fáciles Voy por un cuchillito Voy por una cuchara Me llamo Jerónimo Y estoy viviendo Mi presente A Andrés Esto es un ejercicio De veras Que no es juego Lo que les voy a decir Hay muchas ocasiones Que estamos tan distraídos Con los problemas Que se nos olvida Lo que estamos haciendo Y el presente No me ubico En mi realidad Una buena técnica Es lo que acabo de hacer Aquí Me llamo Jerónimo Voy a ir por una cuchara Voy por un cuchillo Estoy cocinando Voy a hacer un guacamole Voy a calentar la tortilla Mentalmente Volver al presente Para ubicar a la mente En el aquí Y en el ahora Eso Es una técnica Si usted Siempre anda Con algo Es normal Que siempre andemos Con los miedos Y los temores Pues vuelva a su realidad Haciendo esa técnica Que le acabo de compartir Puse un dientito de ajo Miren nomás Que chulada Va a quedar un guacamole Como aquellos Que les platiqué Luego decía mi papá Que ahí en ese punto Hacíamos con el tejolote Así le hacía mi papá Mire Agarraba tantita sal Ahí está Y le seguía moliendo Que para que el chile No picara tanto Y le diera más sabor Al guacamole Bueno Luego lo que vamos a poner Es el guacamolito Es el aguacate Rico Ahí vamos Lo quieren con cáscara O sin cáscara Muchachos Sin cáscara No es cierto Sabía usted Que el aguacate Familia Tiene más vitamina C Que el propio limón Y que tiene más potasio Que los propios plátanos Esa no se la sabían ¿Verdad muchachos? O si se la sabían Ah bueno Pues ya aprendimos Alguro Nuevo Bendito Dios Déjenme sacar Nomás le iba a quitar La puntita del guacamole Al agua Al hueso Nunca dije Nada completo Ahí voy Listo Vamos a Apachurrar el aguacate Ya tiene la sal El ajito El chile piquín Y que no se nos haga oscuro Recuerde El chorrito de leche El chorrito de limón Y lo seguimos meneando Con singular alegría Y con mucho amor ¿Creen que quedó bueno el aguacate? Muchachos El guacamole No hombre ¿Quién te pegó? Papá Verdaderamente Riquísimo Listo Bueno pues ahí les voy Con la clase De los taquitos Muchachos Ponle más Dijo Samuel ¿Verdad? Claro Pedazo de cielo Ahorita les hago tacos Si vieran cuánto cuesta El día que fui No les puedo decir precio Pero el día que me Porque siempre voy De gorrón ¿Verdad? Me invitaron a comer Bueno pues que voy viendo El plato Así como esto Era un plato así De chicharrón Porque lo ponen Al centro de la mesa Con un guacamole Pero les dije Dejenme ir a empeñar el carro Ahorita vengo a pagar la cuenta Carísimo ¿Qué dices? Pues que le echaron En la casa voy a ir a hacer Una tonelada de esos chicharrones Con lo que costó el precio Ahorita vengo Voy a la casa a prepararlo Miren Me dejaron un plato Para mí ¿Verdad? Miren Aquí están Voy a calentar Una tortillita Ahí voy Miren ¿Cómo me voy a hacer el taco? Tortillita de maíz Amarillo Tantito aguacate Y chequen el dato muchachos Suficiente chicharroncito Ahí les voy Miren Dobladito Y véngase su voluntad Una Dos, tres ¿A dónde? Familia Esto es tocar el cielo Póngalo en práctica en casa Disfrútenlo con toda la familia Que le va a encantar Pero le voy a pedir que no se vaya Porque todavía tenemos Mucho más recetas Mucho más diversión Y les tengo chistes nuevos Así que no se vaya Vamos a divertirnos Y a bailar Adelante Y que está ahí para el mundo entero Y qué bonito es cuando Nuestra fe es más grande que nuestros miedos La costumbre es aclamar la presencia de Dios en su vida Y aquietar esos miedos Porque nada va a suceder sin la ausencia de Dios Todo lo que llega a nuestras vidas Llega en compañía de Dios Nada de qué preocuparnos Únicamente de ocuparnos De vivir esta vida Con plenitud Con gozo Con amor Y haciendo que las cosas sucedan En el nombre de Dios Familia Pues nos vamos a divertir Con una receta riquísima Que es un cerdo estofado Regularmente Mucha gente me dice Jerónimo no quiero comer carne de puerco No se me preocupe Si esta receta Usted no la quiere hacer con puerco La puede hacer con pollo La puede hacer con res O hasta con pescado Le va a quedar deliciosa Es una receta demasiado sencilla Bien rendidora Y lógicamente económica Pero realmente exquisita Que le parece Si vamos y vemos los ingredientes Para que los anote en casa Y lógicamente La prepare hoy mismo Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para preparar el cerdo estofado Con repollo son 600 gramos de pulpa de cerdo Cocida y desmenuzada 300 gramos de repollo Una cebolla morada Cinco dientes de ajo Cuatro tomates rojos Dos chiles Chipotles Un chile morita Media taza de vinagre de manzana Un cuarto de taza de aceite de oliva Ocho hojas de laurel Una taza de salsa katsu Una cucharada de pimienta quebrada Una cucharada de hojas de orégano Sal al gusto Y para complementar y servir Tostadas de maíz Crema ácida Rebanadas de tomate Y hojas de peru Familia pues estamos listos Para comenzarnos a divertir Con esta deliciosa receta Que definitivamente le va a encantar A todo mundo en casita Y bueno Que debemos de hacer Recomendación El repollo familia Miren bien finito Que le quede delgadito así Con un cuchillo Y lo va a rebanar Con mucho cariño Pero no es que no tenga Un aparato especial Que lo haga así de delgadito No tiene que utilizar Ningún aparato en especial Lo puede hacer Bien sencillo Con un cuchillo Luego familia Pues la cebolla La vamos a cortar igual Delgadita Y la carne de cerdo La va a comprar en pulpa La voy a cocer con bastante cebolla Ajo Unas hojitas de laurel Y luego la vamos a desmenuzar Y nos va a quedar deliciosa Bueno A mí me gusta Como esta receta Es muy esponjosa el repollo Me gusta tener dos cucharas Para melear Ya eso usted y yo Lo hemos aprendido Pásenme el aceite Muchachos Por favor Y miren Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Comenzar a dorar Lo que es la carne Vamos a poner A dorar la carne Junto con el repollo Para tener Aquí está Aceite de oliva Aquí estamos Y la carne La vamos a dorar Junto con la cebollita Y el ajo rallado Y luego le vaciamos El repollo Luego hacemos La salcita Aquí estamos La carne de cerdo Doradita Y hasta ardida Vamos a poner La cebolla El ajo rallado Y vamos a dejar Que esto vaya dorando Rico y delicioso Aquí vamos A que vaya dorando Rico y delicioso Todo Y ahora Vamos a hacer La salsita Que le vamos a poner Miren En la licuadora Vamos a poner El tomate Aquí está Tomate Vamos a poner Unas hojitas De laurel Vamos a poner Las hojas De orégano Vamos a poner La pimienta Vamos a poner También Déjenme traer Una cucharita La salsa Katsu Que le da Un sabor Delicioso Y luego Lo que vamos A poner Es el chile De morita Y El chile Chipotle Y esto Le vamos a moler Con tantito Vinagre No le vamos A poner Exceso De agua Ni le vamos A poner Consomé Ni nada Aquí vamos A poner La salecita Y Déjenme traer La tapa De la licuadora Aquí estamos Vamos a Aprender De la licuadora De la licuadora De la licuadora De la licuadora Caldudito Pero sin exceso De agua Lo vaciamos En la carne Que ya estábamos Dorando La cebollita Con el ajo Y cheque esto Ahorita Lo que vamos A hacer Es ahora Así Incluir El repollo Son de esos guisos Bien fáciles Que vamos A disfrutar Mucho El prepararlos Porque los vamos A cocinar Muy sencillo Pero Aparte Pues muy rendidor Y muy nutritivo Con la cantidad Del repollo Cheque esto Bastante repollo Le vamos A poner Recuerde Que el repollo Una vez Que se cocina Se comienza A hacer poquito No le asuste Que se ve Mucho Dijo Y ahora Quien se va A comer Toda esa comida No pasa nada Mira Ahorita Solito Por eso le decía El repollo No lo podemos Menear Como si fuera Caldo Vamos a necesitar Las dos cucharas Para ir meneando Y que el repollo Se integre Ahorita Se va a ir cociendo Y se va a integrar Bien rico Y bien delicioso Aquí vamos Qué rico La verdad Que queda Deliciosamente Rico Aquí vamos Y al final Lo que va a checar Es el tema De la sal ¿Por qué la sal? Porque Ya le puse Yo tantita En la licuadora Pero como el repollo Pues suelta Ese juguito rico Pues hay que Checar El tema De la sal Aquí vamos A tapar Y vamos a dejar Que se vaya cocinando ¿Cómo le va a quedar A usted? Ahorita Vamos a ver Cómo nos va A quedar Mira Acá Tenemos tantita Muchachos Chequen esto Cómo nos va a quedar Bien Deliciosa Y bien Rica Pues está lista La vamos a servir ¿Sí? Y la vamos a disfrutar Muchísimo Es realmente Delicioso Y bueno Recomendación Para la hora de servir Pues esto es como Una Una Un estofado De puerco Que usted puede Tostadear ¿A qué nos referimos? La pone en el centro De su mesa Que va a tener Un día de campo Que llegó la Con madre Criticándonos Que no hay No, no, señor Aquí está este guiso Delicioso Nos quedó muy rico Se prepara usted Su tostada Mire, aquí está La crema ácida Limoncito Le pone a la tostada Tantita crema Y luego le pone Este estofado Le pone Unas gotitas De limón O un poquito más De salsa Recuerde que ya no necesita De mucha salsa ¿Por qué razón? Porque ya tiene El chile morita Y el chile chipotle Entonces prácticamente Está lista Bueno, familia Pues ya lo sabe Entra a nuestro Chiste ¿Cuál me contaron, Rogelio? Porque ya se me olvidó ¿De qué era? De los ojos Ah, dijo Oye, ya se te está ¿Cómo? Ah, dijo Ya estás mejorando La tos Dijo Pues cómo no Si toda la noche La ensayé Oye, familia Pues vamos a continuar Con más divirtiéndonos Ahorita tenemos Más recetas Más ricas Más suculentas Y sobre todo Recuerde que siempre Cocinamos con mucho amor Pero con los mismos ingredientes Que tenemos en casa El mismo presupuesto Pero siempre buscando El valor nutrimental Y que usted tenga La información Básica Indispensable Que requiere Para tomar la decisión Si le pone más de esto Si le pone menos de aquello Y sobre todo Recuerde que siempre Debemos incluir Lo que es más nutritivo Y poner menos De lo que nos hace daño ¿Para qué? Pues para poder Perseverar Un cuerpo sano Porque este cuerpo Es mi responsabilidad Y yo decido Si lo enfermo O lo curo A través de lo que pienso De lo que siento Y de lo que como Vamos con más Bailamos Adelante con nosotros Familia pues listos Para seguirnos viviendo Con otra receta Que definitivamente Le va a encantar A usted y a toda la familia Vamos a comer repollo No me gusta el repollo Jerónimo Me indigesta Me siento Así como que el estómago Se me hizo Se me inflamó No pasa nada Sabía usted Que cuando comenzamos A acostumbrarnos A comer alimentos Que normalmente Nos indigestan ¿Por qué? Por la forma En que los combinamos Hay que comerlos En cantidades mínimas Y luego seguirlos comiendo A que el cuerpo Se vaya acostumbrando Y después Esa indigestión Desaparece Esta sopa Es una sopa De repollo Maravillosa Familia Que le voy a pedir Por el amor de Dios Que usted la ponga En práctica en casa Deliciosísima Es una sopita Que nos va a nutrir Muchísimo La vamos a cocinar Por pesos y centavos Y lo más importante Es una fuente Inagotable De nutrientes Para fortalecer El sistema inmune De nueva cuenta Vamos a comer Para nutrirnos No para llenar El estómago Me acompaña a ver Los ingredientes Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar La sopa De repollo Son 700 gramos De repollo Rallado Muy finito Un kilo De tomate rojo Media cebolla Tres dientes De ajo 250 gramos De tocino De cerdo En cubitos Y dorado Tres tazas De consomé De huesos Una cucharada De pimienta Quebrada Sal al gusto Y para complementar Y servir Tres chiles Chipotles Adobados Molidos 300 gramos De queso Panela En cubitos Un aguacate Tortillas De maíz En tiritas Tostadas Limón Al gusto Familia Pues Así nomás Para abrir boca Imagínense Ya con los puros ingredientes Como que ya Se nos antojó Dijo Sírveme un plato Jerónimo Bueno Esto es encantador Realmente Y la forma tan fácil De prepararlo Le va a encantar Más aún Checa el dato En un sartén Que ya está caliente Vamos a oxidar sabores Como el tomate Vamos a poner La cebolla Y vamos a poner Los benditos ajos A esto le vamos a poner Un chorrito de aceite Tapamos El aceite Es para que tome El sabor Ahumado Le meneamos Echele como reguilete Echele la bailada Que se le mueva Y todo El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Mientras esto dejamos Dejamos que se vaya Asando rico Vamos al consejo Siempre útil Que definitivamente Nos va a encantar Vamos a prepararlo Familia Llegó el momento De compartirle Otro delicioso licuado El día de hoy Nuestro propósito Es que este licuado Ya que lo tomamos Nos baje los índices De azúcar En sangre Cuando eso sucede Pues nuestro cuerpo Va a tener Más posibilidades De hacer Todas sus funciones De manera correcta Jerónimo Queda rico Queda delicioso Suculento Y lo que le sigue Los ingredientes Recuerde que están Apareciendo en pantalla ¿Qué le vamos a poner A este licuado? Pues vamos a poner Tantito pepino Con todo y la cáscara Y con tantita semilla ¿Por qué? Porque el pepino Es la hortaliza Más alcalina Que nos va a ayudar A que nuestro cuerpo Esté alcalino O vamos a poner Nopal tierno Que nos ayuda A bajar justo Los niveles De azúcar En sangre Vamos a poner Una rebanada De piña Cheque lo que vamos A poner Y no se asuste Tantito aguacate Una rebanada De aguacate Que son grasas Buenas y saludables También vamos a poner El jugo de limón Vamos a poner Más grasas saludables Que es justo Las almendras Vamos a poner Cúrcuma De nueva cuenta Un pedazo Si usted tiene La posibilidad De comprarlo natural Que maravilla Si no hay cúrcuma Natural en casa Pues lo compra En polvo Deshidratado Y agregue Una cucharita Luego vamos a poner El perejil Vamos a poner El apio Vamos a poner Las hojas De espinaca Y recomendación Vamos a poner Yogur Un yogur griego Que no tenga azúcar Y si usted puede Conseguir El kefir Que maravilla Que maravilla ¿Por qué kefir? Porque está Más fermentado Tiene más lactobacilos Más probióticos Y lógicamente Pues nuestra flora intestinal Va a estar más fortalecida Agregamos agua al gusto Y vamos a licuar Recuerde que hay que licuarlos Muy bien en casa Para que todo quede Perfectamente En casa usted licúelo Todavía mucho más Para que le quede más rico Y recuerde El principal ingrediente Siempre cocine con amor Con mucho entusiasmo Para que le quede delicioso Imprégnele esa buena vibra Y esa buena energía Un licuado Que definitivamente Lo vamos a disfrutar Pero lógicamente Nos va a ayudar A bajar los índices De azúcar en sangre Ya lo sabe Prepárenlo Vamos a probarlo Rico, suculento, delicioso Y lo que le sigue Familia pues a prepararlo En casa Y a disfrutarlo Con toda la familia Buen provecho Familia pues listo Ya quedó el tomatito La cebolla El ajo Y todo lo demás El recaudo listo Para llevarlo A moler Le digo e insisto Es una sopita Encantadora Llena de sabor Llena de nutrientes Fácil de preparar Y bendito Dios Que todos los ingredientes Los tenemos En casita Vean nada más Qué cosa tan buena Vamos a hacer El día de hoy En casita Nuestra familia Recuerde que se note Que se note el amor Con el que cocinamos El consomé El consomé que está ahí en casa Échselo Acostúmbrese a hacer los consomés famosos El caldo de huesos Que tanto nos sirve Y tanto lo necesitamos Ahí está Le pusimos un consomé Ahora vamos a moler Cheque usted Ahí va Prendemos A que todo muela muy bien En casa déjelo moler Un poquito más Y ahora ve Vamos a hacer lo siguiente El repollo le da una doradita Vaciamos todo el recaudo Que molimos Y ahora lo que vamos a hacer Agregar ahí mismo El toquecito de sal Sin excedernos Para todo el guiso Échelo con amor también Todo lo vamos a hacer con amor Y ahora el tocino Lo doramos Le quitamos el exceso de grasa Y nos quedamos con los chicharroncitos Pues ahí comenzamos Ya con más sabor No le ponga mucho consomé Bueno, le puede poner Todo el caldo de huesos Consomé que usted quiera Porque recuerde que Él ¿Cómo se llama? El repollo Suelta Pues juguito Aquí, mire Ahí vamos Que le quede caldudito No es una sopa seca Pero tampoco no excedernos Porque no es caldo de res ¿Verdad? Ahí está Listo Vamos a taparlo Y vamos a dejarlo Que se cocine ¿Cómo le va a quedar familiar? Pues como me quedó este Miren nada más Bien bueno Bien delicioso Le va a quedar así un caldito Con una textura deliciosa Bueno pues que afán De estarme chupando los dientes Muchachos Que ya nos vamos Que no Ahorita vamos a seguir Con más recetas Lo que queremos Es que usted tenga Todas las recetas Completitas en casa Familia Entonces ahí vamos Miren así le va a quedar Su sopita de repollo Pero no contentos Unas gotitas de limón Y recuerde Y recuerde Bendiga sus alimentos Que Dios nos regaló De nueva cuenta El día de hoy No se vaya Porque todavía Tenemos mucho más recetas Para usted Vamos a bailar Adelante con la Por siempre te amé No batalle con ese tipo de cosas Haga un desodorante natural Que le va a encantar Va a poner en un recipiente Una media taza De bicarbonato de sodio Luego sobre el bicarbonato Vamos a tomar un limón Y en el limón Lo que va a hacer usted Es poner clavos de olor Miren Va a ir encajando Clavos de olor Ya que encajó todo su limón Con clavos de olor Lo pone sobre el bicarbonato Y lo único que va a hacer Es poner este pequeño recipiente En la parte que usted quiera De su refrigerador El resultado es Que los olores Del refrigerador Que nos contaminan Con olores y sabores El resto de los alimentos Van a desaparecer Y es realmente Así de maravilloso Que usted lo va a poder hacer El día de hoy Porque no tiene mayor ciencia Y lo puede cambiar Un día en la parrilla De medio, arriba, abajo Donde usted quiera o prefiera Y el resultado es Que los olores Van a desaparecer Pues familia Espero que este consejo Le haya sido En mucha utilidad Son consejos de la abuela Que normalmente Tenemos la oportunidad De prepararlos Y hacerlos en casa Para nuestro diario vivir Y lógicamente Para conservar Los alimentos En buen estado Y sin sabores Y sin olores Vámonos a seguir Cocinando la deliciosa receta Que estamos preparando Para toda la familia Familia Pues listos Para seguirnos divirtiendo Con el momento dulce Que tanto nos gustan Pero el día de hoy Tengo excelentes noticias Para usted Que vive con diabetes O usted Que está Llevando un régimen Alimenticio Cetogénico Sí Que no come carbohidratos O muy pocos carbohidratos Y come más grasa Pues el día de hoy Vamos a hacer Un rico chifón Que es de almendras Una receta Realmente exquisita Que le va a encantar A todo mundo En casa Y que definitivamente Necesitamos Hacer y preparar En casa Para que usted Estos panquecitos Este chifón De almendras Lo meta a su horno Y realmente Lo pueda preparar Es exquisito Fácil de hacer Y para usted Que vive con diabetes O usted Que quiere alimentarse Cetogénicamente Bueno Pues son ideales ¿Qué le parece? Si vamos y vemos Los ingredientes Los anota en casa Y los preparamos juntos Adelante Los ingredientes Para preparar El chifón De almendras Son Ocho huevos Una taza Un tercio De azúcar Del monje Cuatro tazas De harina De almendra Una y media Barra De mantequilla Una y media Cucharada De esencia De almendras Dos cucharadas De polvo De hornear Una taza De leche Evaporada Media Cucharadita De sal Y para decorar Fresas Y hojas De menta Para mí Es una receta Realmente Es exquisita Muy fácil De hacer Pero Pues realmente Es querer Hacer que las cosas Sucedan Es comprar La harina De almendras Que ya tenemos La fortuna Y la bendición Y la bendición Que la encontramos En todos lados El azúcar Del monje Que es un azúcar Que no nos eleva Los niveles De azúcar En sangre Si no tiene azúcar Del monje La puede hacer Con el azúcar Que su doctor Le haya recomendado Y son los únicos Dos ingredientes Que le pudieran faltar No hay esencia De almendras Le puede poner Vainilla O simplemente No le ponemos Y ya tiene el sabor A la almendra En la harina De almendras La mantequilla La vamos a poner A cremar Primeramente Junto Con el azúcar Del monje Aquí vamos Listo Vamos a comenzar A batir Recuerde Usted lo puede hacer Esto en una batidora Manual En casa No tiene que Tener una batidora Elegante Ni mucho menos De hecho Lo puede hacer Hasta con un batido Entonces dejamos Que vaya cremando Poco a poquito El azúcar Del monje Junto con la mantequilla Y vamos a ir Agregando Una a una Las yemas En casa Usted que tiene A tiempo Vaya haciéndolo Poco a poquito Recuerde El amor Con el que cocinamos Es el ingrediente Especial Que Nos va a agradecer Que podamos Intregnar En cada bocado Sano y saludable Esa gotita De amor Ahí vamos Una a una Usted va incluyendo Sus yemas Junto con el azúcar Del monje Y la mantequilla Usted en casa Le va a ir dando Tiempo A cada yema A que vaya Cremándose Y vamos Poco a poquito Vamos a ir haciendo No puedes traer El otro Con la otra Batido En el otro globo Esto lo vamos A dejar Que vaya Tomando Ahí vamos Ahí vamos Que se vaya Batiendo Solito Va tomando Textura Luego Esto lo vamos A hacer Vamos a ir Agregando Poco a poco Tantita clara Nada más Para que me dé Textura El otro 50% De las claras Las voy a batir A punto De nieve Después Vamos a ir Agregando Voy a bajar Un poquito La leche Evaporada Vamos a agregar Ahora La esencia De almendras Y ahora Vamos A pagar Porque voy a agregar La harina De almendras Cheque Que sencilla Receta Pero que delicioso Aquí está La harina De almendras Junto con La harina De almendras Voy a agregar El polvo De olor Cheque Que rico Es una receta Bien sencilla Pero muy deliciosa Que hay que preparar En casa A mí en lo personal Me fascina Esta receta Se me hace Exquisita Muy fácil De preparar Y sobre todo Nutrición Listo En casa Usted Esto lo va a dejar Que bata Perfectamente Bien Ya que batió Vamos a bajar Y lo que vamos a hacer Es batir Nuestras claras A punto de turrón 50% De las claras Las vamos a batir Con la sal Aquí mire Con la sal Para que espongen Un poquito más rápido Vamos a ponerla Aquí estamos Listo Vamos a poner Nuestra aspa Y vamos a batirlas A punto de nieve Resolvimos Para que vaya Matiéndose rápidamente Ahora vamos a sacar Nuestras aspas De esta mezcla Bien importante Lo siguiente Nuestros moldes Usted los puede hacer En los moldes Que usted tenga en casa Yo tengo estos Que son los que usted Está viendo Que hicimos Y son moldes Que no pegan Nada más Puse tantito aceite En aerosol Si usted en casa Les va a poner harina Póngales harina de almendra Para que no le vaya a poner Harina de trigo Porque recuerde Usted que vive con diabetes O está en un régimen Cetogénico Pues no podemos O no puede usted comer La harina de trigo Entonces Pues ponemos Harina de almendra Y de esa manera Usted tiene la posibilidad De Pues que no se le pegue Familia Usted quiere cocinar La salud en casa Todos los días Pues le presento Mis cuatro recetarios En donde encontrará Miles de recetas Para que cocine Rico, saludable Nutritivo Y con los mismos ingredientes Que usted tiene en casa Pero le tengo Excelentes noticias Estamos en la semana De las mejores ofertas Nosotros también tenemos Un 30% de descuento En todos los recetarios Escuchó usted bien 30% de descuento En todos los recetarios Que tiene que hacer Entrar a nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí entra Hace su pedido Aprovecha el 30% De descuento Y se los mandamos Inmediatamente Hasta la comodidad De su hogar Pero la otra buena noticia Que el envío Está incluido Lacasa de Jerónimo.com Será un honor Y un gusto El que usted Los tenga en casa Familia Pues usted en casa Va a seguir batiendo Sus claras Hasta que queden Bien macizas A punto de nieve Que le queden A punto de nieve Y lo que vamos a hacer Ahora Es lo siguiente En nuestra masa Vamos a vaciar Las claras Por eso se llama Chifón Para darle más aire A nuestra masa Y que nos quede Más esponjado Porque regularmente Cuando no utilizamos Harina que tenga gluten Nuestros pastelitos Tienden a quedar Muy macizos Entonces Con esto Lo que le vamos a dar Pues es un poquito Más de aire A nuestra masa Y van a quedar Con mayor soltura Más esponjaditos Y más ricos Miren Ahora vamos a vaciarlos Tres cuartas partes De nuestro mundo Listo Y siempre decía mi madre Échele un buen rezo Y una buena persinada Para que papito Dios Nos ayude A que nos queden bien buenos Cuando usted siempre Que esté cocinando Familia Encomiendese Adiós A que todo le quede bien rico Porque lo estamos Haciendo con todo el amor Y esto Pues definitivamente La buena vibra La buena intención Y el agradecimiento De estar Tomados de la mano de Dios Dios nos dará La sabiduría Y el entendimiento Que requerimos Para que esto nos quede Bien delicioso Que bonitos ¿Verdad muchachos? Nuestro molde Le damos unos pequeños Golpecitos Y los vamos a llevar Al horno A 170 grados Más o menos Por 30 minutitos Cheque esto Cheque esto 170 grados 30 minutitos Y nos van a quedar Espectacularmente Deliciosos Así que póngalos en práctica En casa familia Una receta Realmente muy sencilla Muy deliciosa Y luego Y luego Pues mire Píqueles por ahí Fresas Y yo lo que hice Fue ponerles Un chorrito De miel Para hot cakes Pero sin azúcar Para que se glaseen Brille un poquito Se vean más apetecibles Y luego les puse El tantito De fresas picadas Esa miel Que ustedes ven Es una miel Para hot cakes Sabor maple Pero sin azúcar También la venden En el supermercado De esa manera No estamos comiendo azúcar Pero estamos dándonos Un gusto De comer algo Realmente deliciosos Muchachos ¿Les gustó la receta? Vamos a poner Nuestra batidora Donde es Para que no nos esté Estorbando Y pues estamos listos Para decirle a usted Gracias por tanto Y por todo Recuerden Nos vemos mañana Todos los días Tenemos una cita En esta su casa Para cocinar juntos Porque lo que queremos Es que usted tenga Las mejores opciones Para cocinar La salud en casa Y siempre recuerde Manténgase con la sonrisa amplia El agradecimiento A Dios Nuestro Señor Tomados de su mano Y pídale a Dios Que nos lleve Entre sus brazos Para que Él Siga haciendo Su voluntad En nuestras vidas Familia Les amo Nos vemos mañana Bendiciones